¡Buenos días, tardes, noches! Soy Adriana SV y aquí estamos en el tutorial para novatos capítulo 3. Hoy toca herramientas. Tocaremos también un poquito de eso, de las crops, ¿vale? Porque sí, mayormente. Y bueno, vamos a empezar. Primer herramienta, que es lo más seguro que lo hagamos, es el mini drill. Tenemos la versión normal, ¿vale? Que este es el crafteo. Y la versión mejorada, que es con diamon, ¿vale? Estos son 250 usos, estos son 120. Y sirve tanto para picar tierra como roca, ¿vale? O sea, stone y cobblestone. Es, digamos, la mezcla de un pico y una pala, ¿vale? Velocidad. Un pico de diamante con fortuna o con... Ay, ¿cómo se llama? Con eficiencia 1, más o menos. Siguiente herramienta. Chainsaw. Es una motosierra, como su nombre indica, mayormente. ¿Vale? Y sirve para cortar madera más rápido que un hacha de diamante, ¿vale? Y sirve también como espada. O sea, tiene bastante daño a mobs. Crafteo. Muy sencillo. ¿Vale? Como vemos, el hierro refinado se utiliza bastante. Vale. Siguiente herramienta. Una azada eléctrica. ¿Vale? Funciona igual que una azada normal. Lo único que tiene, pues, energía. Como veis, 10.000 de eus. No tiene más. Siguiente herramienta. Tritap. El tritap es la herramienta que utilizamos de madera para quitar la resina de ahí. La tenemos en visión eléctrica también. Esta deberíamos de hacérnosla porque gastar madera para hacer tritap, en verdad son 5 o 6... Son 7 o 8 usos, me parece, la tritap. Entonces, merece la pena hacer la eléctrica. ¿Vale? Funciona igual. Botón derecho en el simbolito de la resina. Y ya está. No tiene más. Siguiente herramienta. Probablemente la herramienta más importante del Industrial Craft. Lo más seguro. Es la herramienta del mod. ¿Vale? Que se llama Grunge. Tenemos este es el crafteo con bronce. El bronce sabemos que se hace con Copper Dash y Tin. ¿Vale? Y esta tiene usos. ¿Vale? Que es la... para quitar las máquinas. ¿Vale? Cuando usamos la Grunge tenemos una probabilidad de perder la máquina. ¿Vale? Que va por porcentaje. No sé que porcentaje es, pero tienes un porcentaje, ¿vale? Para perder... para poder perder la máquina. Y en vez de darte la máquina te da el Machine Block. ¿Vale? Pero si hacemos la versión eléctrica. Electric Range. ¿Vale? Que se hace así el crafteo. Esta herramienta tiene un modo que si le damos a la M y botón derecho del ratón. Veis que pone los Leg Range Mode Enable. Significa que gastará más energía pero nos dará la máquina 100%. ¿Vale? Lo cual es un puntazo. ¿Vale? Esta es la máquina. La herramienta que habrá que hacerse sí o sí. ¿Vale? Para no perder nuestra máquina que nos ha costado tanto de hacer, ¿no? Está muy bien, la verdad. Siguiente herramienta. Mini Laser Clunch. Sí. Como vemos, para láser, ¿vale? Para romper herramienta. Como veis saltando por allí porque va en dirección recta. Lo mismo. M botón derecho tiene diferentes modos. ¿Vale? El rango. El focus corto. El rango largo. El horizontal. El super hit. Que... ¿Vale? Tenemos el skater. ¿Vale? Y tenemos el explosiva. ¿Vale? Que hace, pues eso, una explosión bastante interesante. ¿Vale? Bien. No está bien. Y el crafteo es... Con avanzaloid. Que se hace con Mixed Messalingot. ¿Vale? Refine Iron. Bronce. Tin. Y lo metemos en el compresor para conseguir avanzaloid. Y el avanzaloid, la verdad, que se utiliza para bastantes crafteos. ¿Vale? Entre ellos el Mini Laser. Claro que sí. ¿Vale? Muy chulo, la verdad. Gasta un huevo de energía. Tengo que decirlo. Depende del modo. Y bueno, aquí tenemos el U Reader. Que lo que hace es medir el... Digamos, la energía que está pasando por el... Como vemos ahora está aquí generando 40. 300 en este punto, que se unen todos. ¿Vale? Todos los geotermales. ¿Vale? Como vemos aquí está pasando... Aquí en teoría tendría que estar pasando... ¿Veis? 128. ¿Vale? Porque lo va bajando. Eh... 128. ¿Vale? Como vemos... Sirve para eso. Para medir... Para medir la... Los EUs. Lo cual está muy bien. Porque es... Es una herramienta... A ver... Aquí. ¿Vale? Es la herramienta básica. Y el crafteo es muy sencillo. Un poquito de glowstone. Con un poquito de cobre. Y un circuito electrónico. Bien. Es... Ya lo digo. Es la herramienta. Vale. Luego... Todas estas herramientas gastan energía. Tienen su propio almacenaje de energía. Pero... Por ejemplo... La... La... El entryway tiene... 12.000. ¿Vale? Pero... Tenemos este backpack. Que es... Digamos... Una batería portátil. Que la... Te la pones en la espalda. ¿Vale? Ocupa el hueco de armadura. Son 6 baterías. Con electronic circuit. Y... Uno de team. ¿Vale? Y esto tiene... 60.000 de EUs. Un poquito más que una backbox. ¿Vale? Una batería del suelo. Digamos. Y tiene una versión mejorada. Que es esta. Que tiene 300.000. Que es el lap pack. ¿Vale? Que se hace con bloques de lápiz. Un avance circuit. ¿Vale? Que es mejorando un electronic circuit. Y... Un... El backpack anterior. ¿Vale? Y esto lo que hará es que... Drenará la energía de aquí. Y esto seguirá cargado. ¿Vale? Para irnos terminado por ejemplo. Pues viene muy bien. Y ya lo que se pone en el... En el sitio del... Aquí. ¿Vale? Como vemos... Por aquí. Veis ahí en la espalda. Que lo lleva puesto. Muy chulo. Y bueno. Esta tiene. 300.000 de energía. No está mal. También sirve para... Como batería. ¿Vale? Tú esto lo puedes poner en una batería. Y ponerlo en el bloque de abajo. Y se descarga de aquí. Y lo pasa a la batería. ¿Vale? Eh... Siguiente... Máquina. Herramienta. Tenemos... Jetpack. Tenemos el jetpack a gasolina. ¿Vale? ¿Vale? Que se hace con una anti-can. Y... Y con el tren circuit. Y esto se llena en una canima chain. ¿Vale? La canima chain que hemos visto allí. Pues allí se llena. Voy a bajar un momento la música. Porque me están mareando. Que te cagas. Vale. Vale. Tenemos la versión de gasolina. Bueno, de bio... De bio gasolina. Sí. Biodiesel. Digamos. Sí. Y luego tenemos la versión eléctrica. 30.000. ¿Vale? Este tiene dos modos. Se pone como veis en la espalda. Y... ¿Veis? Dándole al espacio. Sube. Y cuando estamos en el espacio. Le damos a la M. ¿Vale? Y cambiamos a un modo más bajo. Que gasta más energía. ¿Vale? Pero para hacer construcciones y demás. Pues viene muy bien. ¿Vale? Este modo. Está muy chulo. No lo haremos también. Lo más seguro. Bueno. Luego vamos a mirar una herramienta. Que no la usa nadie. Y... Tampoco. Solamente tiene un uso. En verdad. Pero... Es un puntazo. Porque... Tú ya tienes tu... Cable de oro. ¿Vale? Por ejemplo. Y quieres pasarlo a fibra óptica. Claro. La resina que has gastado ahí. Es un pincho. Porque lo pierdes. Sin embargo. Si tú lo pones en el suelo. En este caso he puesto cable de cobre. Pero bueno. Es lo mismo. Si le damos botón derecho. ¿Veis? Bueno. Botón izquierdo. Perdón. Botón izquierdo. Le quitamos la goma. ¿Vale? Y podemos utilizarla para otros usos. ¿Vale? ¿Vale? Tiene 100% de quitada. Sí. Y tiene también energía. ¿Vale? En teoría. Muy chulo. La verdad. Es una herramienta que no se suele usar. Pero bueno. Está bien. Bueno. Luego tenemos la espada del mod. ¿Vale? Es una nanosabera. Ayito guapa. Eh. Amazaloid. Energy crystal. Carbon plate. ¿Vale? Que se hace con. Comprimiendo una. Eh. Raw carbon mesh. Que son dos. Fibre. Y que se hace con coldash. ¿Vale? Cada una. Vale. Esta espada. Esta espada. Te mata de un toque. O sea. Mata a cualquier mod de un toque. ¿Vale? Excepto los. Zombies. Que creo que le tienen que esperar dos. Porque tiene más vida. Si le damos botón derecho. Veis que se ilumina. Y va gastando. Energía. ¿Veis? Y al. Aparte de hacer. La iluminación. Esa guapa. Eh. Quita más. ¿Vale? Muy chula la espada. La verdad. Pero consume como la madre. Que la parió. Vale. Siguiente herramienta. Bueno. Siguiente herramienta. No. Ya pasamos a las armaduras. Tenemos. La armadura de nano suite. Que se hace. Con. Carbon plate. Y energy crystal. ¿Vale? Todas. Todas las piezas. Se hacen. Prácticamente igual. ¿Vale? Que las normales. Pero con. Energy crystal. Y carbon plate. Esta tiene. La misma. Defensa. Que una armadura de diamante. Pero. En vez de. Perder durabilidad. Pierde energía. ¿Vale? Eh. La pierde bastante rápida. Tuve que decirlo. Pero. Está muy bien. Porque. No la pierdes. O sea. No se rompe. Cuando llega. A cero de eus. Muy chulo la verdad. Y luego tenemos. La versión. Avanzada. Que es esta. Que es la. Quantum suite helmet. La. Quantum ship body armor. La boots. Y. La leggings. ¿Vale? Cada parte tiene una. Una función. ¿Vale? La armadura. Te da mucha armadura. El casco. Te permite. Eh. Sobrevivir debajo del agua. No te ahogas. Las. Las. Eh. A ver. Que me pongan las botas también. La. Los pantalones. Te permiten. Correr más. ¿Vale? Estoy ahora dándole W. Y corre más. Eh. Hay una. Una opción. En la configuración. Del. Del mod. ¿Vale? Si no que tengas que apretar el shift. ¿Vale? Para poder. Activar el correr más rápido. ¿Vale? Luego también tenemos las botas. Que las botas. En teoría. Si le apretas al control. Salta. Más. Como veis. Entonces tú puedes ir así. Y hacer. Salto. ¿Vale? Saltos. Muy tochos. ¿Vale? Muy chula. La verdad. Es. Estas dos partes. Estas dos. Son básicas. O sea. Lo que. Si. Lo que me hago yo siempre. Vamos. O sea. Que tengo una ganada. Hacer menos la serie. Por cierto. Que flipas. Bueno. Luego vamos a pasar. A otra herramienta. Que es un poco rara. ¿Vale? Es un poco rara. Porque te permite. Hacer. Andamios. ¿Vale? Para hacer. Construcciones. Mediante andamios. Si. Se puede decir. Así. Vale. Y esperad un segundo. Porque me he dejado. Una parte. Me he dejado. La parte. De hierro. Que no la veo. ¿Donde estas? Aquí. Iron scale folding. ¿Vale? Vale. Eh. A ver. Voy a dejar esto. Y ahora lo explico eso. Vamos a ver. Esto. No. Vamos a ver. Tenemos esta herramienta. ¿Vale? Esta herramienta. Es muy básica. ¿Vale? Y esta herramienta. Se tiene que cargar. ¿Vale? Que se hacen. Comprimiendo. Una construcción. Enfoam. Que se hace con. Clay dust. Agua. Cualdas. Y redstone. Clay dust. Macerando. Clay. ¿Vale? Te da dos. Carete. Y esto lo ponemos así. En la mesa de crafteo. Y lo va. Cargando. En teoría. ¿Vale? Luego. Tu pones. Eh. Scrap folding esto. Que la peculiaridad que tiene. Ay. Espera. Vale. Tu lo pones. Eh. Mierda. Espera. 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 A ver. Eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Así termino antes. Vale. A ver. Vamos a hacer aquí. Yo que sé. Vamos a hacerlo así mismo. ¿Vale? Yo puedo por ejemplo. Botón derecho. Eh. ¿Veis? Botón izquierdo. En la parte de abajo. Esto está bien para hacer. Eh. Escaleras. Porque esto también sirve para hacer escaleras. ¿Veis? Como sube por aquí. Lo cual está muy bien. Porque. Es un puntazo la verdad. ¿Vale? Así. ¿Vale? Y. Eh. Ahora aquí. En este caso. Daríamos botón derecho. ¿Vale? Se caería. El. El. Este. ¿Vale? Y esto. En teoría. Debería. Debería de ir poniéndose duro. ¿Veis? La verdad que. Queda muy chulo. Queda muy 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 chulo. Una vez. Terminado. Como veis aquí. ¿Vale? Se va poniendo duro. Tal. Digamos que es como. Como cemento. ¿Vale? Como cemento. ¿Vale? ¿Qué tiene de peculiaridad. Este cemento. Este cemento. Eh. Luego tenemos la versión del escafuel. Pero en versión iron. ¿Vale? Que es básicamente lo mismo. Pero. Con hierro. ¿Cómo se hace el. Los escafuel. Pues. Muy fácil. Con madera te da 16. Es una exageración. Y el iron. Pues. Básicamente lo mismo. Pero. Eh. Esto. En teoría. Lo puedes pintar. De diferentes colores. Con este tipo de brocha. ¿Vale? Lo puedes pintar. Y puedes hacer tus. Yo que se. Muy chulo. La verdad. Y lo puedes. Bueno. Ya te digo. Puedes pintarlo como quieras. ¿Vale? Una vez que se ponga duro. Claro. ¿Vale? Luego los. Los. Painter estos. Eh. Tienen la peculiaridad también. De. Dividir. Eh. Cabres. ¿Vale? O sea. Tú puedes. A ver. Dejarme. Un hueco. Por favor. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí. Cables. Juntos. ¿Vale? Pero si pintamos. Los cables. ¿Vale? Se separan. Con lo cual. No. Conectan la energía. En teoría. Se pueden pintar. Todos los cables. ¿Vale? Como vemos. Menos el de tin. El de cobre sí. También. ¿Vale? Digamos que todos los que están. Eh. Recubiertos. ¿Vale? Lo que están recubiertos. Todos se pueden pintar. Como vemos aquí todos los niveles. ¿Vale? Aquí. Todo. ¿Vale? Muy chulo. La verdad. Viene muy bien para hacer construcciones así. Que requieras. Hostia. Que requieras. Joder. Que requieras. Vale. Si tengo volar tío. Y empiezo a salir saltando. En fin. Compactar. ¿Vale? Cuando quieras compactar algo. Pues es lo que tiene. Y luego tenemos. El ceba pack. Que lo que hace es. Almacenar. Las bolitas. ¿Vale? Las almacena. Las va almacenando aquí. Muy chulo. La verdad. Está bien. Eso. Eso mola. Porque ya te digo. Te haces ahí una construcción muy chula. Y luego la pintas. Te haces ahí un. Yo que sé. Un. De esto. ¿Cómo se llama? Esto que se hacen figuras con pixel. Un pixel art. ¿Vale? Todo guapo. Bueno. Siguiente cosa. Armadura. Esta armadura. Te protege. De. En teoría. De la reactividad. O no. No, no, no. Esto te hace. Que puedas ir debajo del agua. ¿Vale? Con. Sobre todo el casco. ¿Vale? Y se hace con. Con. Compresa. Aircel. ¿Vale? Estas las tienes en el inventario. Y se van gastando. Y te van. Dando. Bolitas. De cuando te estás ahogando. Lo cual. Un poco rara. Pero bueno. Está bien porque. Si tienes que hacer una construcción debajo de agua. Y no tienes suficiente material. Para hacer esto. Porque esto. Es bastante caro. Sobre todo el iridium plate. Que se hace con iridium ore. Que se hace con las. Melumater. Que teníamos allí. Que lo hacíamos con el fabricator. Eh. Eh. Carito eh. Pero bueno. Ese. Ya te digo. Eso es el ultimo item que te sueles hacer. Y esto. Está bien. Por si te tienes que hacer una ciudad sumergida. O lo que sea. Vale. Y tiene sus partes. Y el total se hace con ruben. Y un orange die. O sea que tampoco. Vale. Siguiente herramienta. Bueno. No es una herramienta. Es un poquito de iluminación. Eh. Que añade el mod. Vamos a ponerlo de noche. Claro que sí. Ahí. Me van a salir mods. Pero bueno. Como veis. Se pone en el suelo. En teoría debería de ponerse. A ver. Pues no. Esto está un pelín bugueado. Lo que viene siendo un pelín bugueado. Un poquito bastante bugueado. Como vemos aquí. Pero bueno. Esto en teoría. Con baterías. Le das. Botón derecho. Y te da. Eh. Luz. Veis. Como veis aquí. Da luz. Da bastante rango la verdad. No está mal. Está bien. Si. Muy chulo. Y bueno. Esto va a ser todo. De las herramientas. Esto lo. Lo explicaré aparte. Porque requiere un poquito más de. De tiempo. Vale. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Me gusta favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si queréis. Alguna pregunta en los comentarios. Ya sabéis. Hasta luego.